que tenemos aquí señores vamos que alguien diga que esto es un pájaro ahí está ahí lo tenéis ahí lo tenéis no te voy a perder ahí lo tenéis señores en pleno desplazamiento pillado ahí que ya lo pierdo ahí lo he perdido ahí lo he perdido que buen vídeo